¡Qué pasa, Mane! Con mucho calor y mucho ánimo a los jugadores y a los segundos para dejar bien claro a la directiva que estamos directamente hasta los cojones Así que ya sabéis, 4 y media, 5 menos cuarto, puerta parking a reventar allí Lo dicho, primera ocasión empezaba el partido muy bien, muy rápido, muy potente con esta jugada donde el Toni se dormía un poquitín Recuperaba bien la pelota, Pau López bajo palo, sacaba rápido y Rashid con la caña Y esa pierna izquierda enganchaba una volea impresionante Muertina iba la bola pero acabó entrando hasta el fondo de la red Recordar también que esta semana tanto el español como el Sporting tienen bajas muy sensibles En el español no jugará Felipe Caicedo y en el Sporting no podrá jugar Sergio, el Panzer del medio del campo El Kaiser, el Daviles, el auténtico pulmón Sportingista por acumulación de tarjetas Con lo cual, pues bueno, yo en la alineación situé en el medio a Rashid con Mascarell Por la derecha puse a Lora porque ya sabéis que con Carmona no puedo Y menos aún tras ver el último encuentro en Betis que vamos, poco más que lamentable se podría denominar el encuentro del Charlie Pero bueno, también puse a Brañes, la defensa de siempre con Johnny por la izquierda Jalilovic y Toni Sanabria que vuelve tras la lesión Dicho esto, bueno, aquí vais a ver otra versión minuto 10 Ahí tiene la pelota, Montañez, balón para Sensio El paradón impresionante del Pichu Cuellar Y ojo que se viene a la contra, tiene ahí Guajilovic abriendo por el centro para Mascarell Platanito apoyándose en banda derecha para Motosierra Brañes que se incorporaba al ataque muy bien por dentro de nuevo a Mascarell Mascarell que aguanta la pelota más allá para Guajilovic que se va muy bien de unos La pisa tira la cola de vaca perfecta Golpe con pierna izquierda a la parada de Powell Rechace para Platanito que aparecía por ahí con la caña Y que golpea con pierna interior Pierna derecha, zona de dentro de la bota Ajustándola muy mucho a la madera Tanto que rebota en ella Y acaba transformándose en gol Ahí veis la jugada muy buena Ahí veis, bueno, pues Mascarell que aparecía por ahí Acompañando la jugada y que caza La bola 2 a 0, los goles del doble pivote Defensivo del Sporting, el primero de Rashid El segundo de Mascarell y se nos ponía el partido Muy, muy a favor, muy bien en el minuto 14 Y ahí vamos eso, 2 arriba Y ojo que ahora se viene la jugada de Brazjan Con el pelota ahí que tiene Por mediación de Asensio Asensio muy bien con la pelota entrando dentro del área Asensio Y Asensio con pierna izquierda Ejecuta al Sporting 2 a 1, minuto 16 Ahí visteis que bien se la llevó Cómo la luchó, cómo la pugnó con Mascarell Se la llevó y en velocidad Asensio que tiene Pues es una explosión, una calidad buenísima La ejecutó perfecto con pierna izquierda Al fondo de las mallas El picho ahí pues la verdad que poco pudo hacer La verdad que se coló muy bien Y ahí llegó al corte Merez Si no me equivoco después arrollando con todo Pero ya era demasiado tarde Para evitar el gol Partidazo como podéis ver Antes de 20 minutos Ya íbamos con 3 goles en el encuentro Y la verdad que había más ocasiones Lo que pasa que no los voy a poner todos Porque si no ya evidentemente Se nos va el vídeo muy muy largo Pero os puedo decir que había ocasiones De todos los colores Y vamos a por la siguiente ocasión ya Donde la tiene ahí De nuevo Asensio para Brian Por dentro, por medio del campo Tranquilamente es el gambeteo La bicicleta Continúa con la pelota Se apoya muy bien en Montañés Que le tira la pared Perfecta Ojo que encuentra el hueco Con una vaselina Perfecta para batir al Pichu Cuellar 2 por 2 Tablas en el marcador Qué bien hizo ahora la jugada Brian ahí elaborando muy bien En la zona de centro del ataque Y bueno ahí le abrió el hueco Buscó la pared perfecta con Montañés Y bueno la ejecución es de auténtico top class Ahí veis como el Pichu salió con todo Pero la vaselina fue una auténtica maravilla Asensio Segunda bolita del 25 del Español Y tablas de nuevo en el marcador Volvemos a empezar el encuentro Vuelve el partido Al punto de inicio Con el empate Y bueno pues es un partido Que se nos había puesto de cara muy pronto Se vuelve a poner pues Como al principio Tablitas Y volvemos a seguir remando Dicho esto Minuto 44 Fila del descanso Tiene la pelota Isma con un mal control Se la deja Diop Montañés con esa velocidad endiablada Que la conduce por el centro Ojo Montañés Ojo Montañés El golpeo El autocaño Ahí Mere Y el gol de Diop Que acompañó el ataque Y cazó por ahí una pelota muerta Lo había hecho perfecto Lora Taponando el disparo de Montañés Ahí lo vais a ver abajo Mere que se pasa en la frenada Se hace un autocaño Luego se tira en segada Y al final pues El más listo de la clase Montañés Diop Que Papaculi Diop Cazó una pelota muerta Y bueno pues al filo del descanso Solamente tuvo que empujarla A portería vacía Empujarla a placer Y colocar el 2 a 3 Remontada épica En esta primera parte de Bryan Que bueno pues Primero con dos bolitas de Asensio Y luego la tercera Con Diop Acompañando la jugada Nos vuelve a Bueno Nos vuelve no Nos adelanta en el marcador Dicho esto Filo del descanso No iba a haber tiempo para más Túnel de vestuarios Túnel de recuperación Momento de que los jugadores Pues recuperen esas fuerzas Esa energía Ese desgaste tremendo De la primera parte Ahí veis la afición del español Desplazada hoy A el Molinón Y bueno lo dicho chicos Espero mucho apoyo a este vídeo Espero que reventéis el botón de likes Como siempre os digo A ver si podemos llegar Pues yo que sé 150, 200 Que comentéis también abajo Lo que queráis Tanto en cuanto al encuentro real En cuanto al encuentro ficticio Si vais a ir a la puerta parking Lo que queráis Ya sabéis aquí abajo En comentarios Os leo Y os contesto A todas vuestras dudas Dicho esto Vamos a por la segunda parte Ya tiene de nuevo la pelota Ahí Brashan Por medición de Asensio Balón interior Ojo que Mere La pifia Mere se duerme Montañés Regatea uno El balón muerto Brutal Ahí Luis Hernández Para cortar el disparo A portería vacía Y evitar el gol Dicho esto Jugador ahora por banda izquierda Partido donde cangas 23 Yoni Aguantando la pelota Ve por dentro Entrar a Mascarel Ojo platanito Con pierna derecha Golazo de platanito Mascarel Que la funde Al fondo de las mallas Ojo La jugada muy bien de Yoni Aguantando la pelota Vio llegar por el centro perfecto Mascarel Que se incorporó de nuevo Ahí al ataque Y con un control orientado Y un golpeo excelente Con la parte interior del pie Coloca las tablas De nuevo en el marcador Empate a 3 Minuto De reflexión Minuto de Volver a empezar el encuentro Minuto de volver a engancharnos Al partido Minuto 60 Y ahora vamos a por una nueva ocasión Ahí la tiene Brashan Entrando desde la banda Barón por dentro Para Montañés Montañés con la pelota Llega Mere Cae Montañés Cae Luis Hernández Y el colegiado Pita penalti Una jugada un tanto Cuestionable Un tanto discutible Vais a verlo ahí Como Luis Hernández mete el pie Toca balón No se si lo toca Mere No se si toca Montañés Luego la cuestión es que también cae Luis Hernández Y bueno El colegiado Pita penalti Minuto 63 Y Brian Que tiene un penalti a favor Un penalti a favor del español Un penalti que puede Pues Transformar Lo que sería la cuarta bolita Ahí va con pierna derecha Y nada Al final Burgui No perdona Manda caer al molinón Se va hacia el córner Patea al banderín Con muchísima rabia Y lo de celebra Pues eso Ahí en la cara De los aficionados del Sporting Que ven Pues eso Como vuelven a ir por detrás En el marcador Pues lo dicho Un penalti ahí Una jugada polémica Espero que vosotros Pues en comentarios Pues digáis Si fue Si no fue Como fue para vosotros Que raro que nos roben Hasta en el FIFA Siendo el Sporting Madre mía Esto es impresionante Bueno Fuera de coñas A lo mejor Si que fue La verdad que el FIFA Ya sabéis que tiene ahí Una manera de medir Los penaltis un tanto Digamos Especial Y bueno Pues volvemos a ir por detrás En el marcador Toca seguir remando Hay tiempo Hay partido Minuto 70 Quedan Más o menos 20 Y bueno Vamos a ver Que hay movimiento En banquillos Y vamos a poner a 4-4-2 Rombo Y vamos a quitar A Rashid Y vamos a meter a Carlos Castro Para que acompañara Tony Sanabria Dejamos a Mascarel Como único pivote defensivo Lorita por la derecha Por la izquierda a Johnny La defensa a los de siempre Y bueno También entró ahí José Cañas Y no sé quién más No me dio tiempo a verlo Pero también movía Banquillo Brian Para meter gente de refresco Dicho esto Minuto 90 Guajilo ve que al córner Córner minuto 90 Puede ser la ocasión del empate Tira al córner Balón despejado por la zaga Le queda el rechazo a Mascarel Pierra derecha a Mascarel Dispara a la madera Ojo el balón muerto Dentro del área Pau que se hace un lío Y Johnny con la caña Me vuelves loco perdigón Cazando una pelota muerta Minuto 90 Añadía 4 al colegiado Y conseguíamos Volver a empatar el encuentro Una jugada Pues eso Con una fortuna importante El córner con todo el mundo Volcado arriba El balón que le queda rechazado Mascarel Que la tira perfecta Muy bien con pierna derecha El balón la suerte Que rebota en el palo Y le queda a Johnny Pau que bueno Pues está por el área Rodando intentando ver Dónde estaba la pelota Y al final el perdigón de Kangas El más listo de la clase Que ejecuta El balón muerto Para poner el 4 a 4 En el marcador Ojo al partidazo Ha habido goles De todos los colores Sobre todo muchas jugadas De lío Muchas jugadas de De jaleo en el área Y al final pues De momento La ventaja No va para ninguna parte Sino que hay unas tablas impresionantes Ojo ahora la jugada Ahí el taquito perfecto Wajilovic se la deja Tony Sanabria Minuto 90 más 4 Y Pau que evita La quinta bola Tuve la ocasión Ahí de ampliar Vamos de ponerle el gol De la diferencia Pero no pudo ser Aun así Partidazo 4 a 4 Ojalá no se de este resultado Y si que se de pues Un 1-0 No pido mucho más Dicho esto Como siempre Agradecer a Brian Su colaboración Agradecer a todos los que veis el vídeo Que dejáis vuestro like Y que comentáis Si sois nuevos Si os suscribís Sois más que bienvenidos Y nada chicos Hoy ya sabéis El molinón tiene que ser una caldera Y sobre todo También hay que dejar bien claro A esta gente A estos gestores A esta escoria Que dirija el Sporting Que estamos hasta Los mismísimos cojones Así que ya sabéis Silbar Pañolada Todo lo que sea Increpar Será bienvenido Bien recibido Y nada chicos Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Un abrazo a todos Chao Puxa Sporting Puxa Studios Vamos guajes A por los tres puntos No ¡A la lupa! 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 ¿Cómo es tío? ¡A la lupa! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kino Reventando el campo Fieles en el molinón All in! All in! Siente la eterna pasión Hoy juego al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje, 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 guaje ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado